hay que pasar subs todo lo habia con ahi tiene selector igual ah si? ya que se agarrando de momento y sin tanque nos coge cambiamos a ver que paso? que paso? ganaron que paso? que paso? se mataron con ht se mataron con ht mas huevones bro mientras estaban en la cage han sido estúpidos felicidades van a otra vez gran partida eh tengo que ser return to lobby